Y de último minuto la periodista Ismari Barcia nos informa que los seis candidatos a diputados a la Asamblea Nacional por el municipio de Cienfuegos realizan un encuentro por varios centros de la educación superior. En los intercambios el miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, aseveró que con la utilización de la ciencia y la innovación se pueden solucionar problemas de la provincia, como lo ha demostrado en los últimos años la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Tenemos que estar cada día más claro que lo que hoy se está gestando desde esta universidad como del resto de las universidades del país a través del sistema de gestión e innovación es realmente trascendental en ese proceso que nos va a llevar a hacer de nuestro país un país más democrático y más participativo sobre la base dentro de nuestro sistema político. Estudiantes y profesores de la Casa de Altos Estudios transmitieron sus preocupaciones sobre políticas de país que permitan el desempeño profesional de los jóvenes y la realización de sus proyectos de vida en su patria. El trovador Nelson Valdés agradeció la posibilidad de ser candidato a diputado al máximo órgano del poder del Estado como una oportunidad, dijo, de representar a sus conciudadanos, escuchar, incluso disentir desde el respeto, pero haciendo por Cuba. Espere la ampliación de este recorrido mañana en Notisur.